Es cierto lo que pude ver Es claro lo que ya pasó Convéncete Y sangra para continuar Y siente lo que yo escuché Ven mírame Para no moverte más Te cede en la televisión Despiértate Entiende lo que es vivir Grita y pierde el control Convéncete Despierto Y siento Que ya no estás Despierto Y siento Que ya no estás Que ya no estás Ya no estás Ya no estás Que ya no estás Que ya no estás